¡Hey! Muy buenas a todos, yo soy Infornetory para el Gorila Soviético Ah, sin hacer tanto desmadre Después de la actualización 7.30 de Fortnite que se dio este 29 de Enero Resultó que en los códigos del juego se descubrió un próximo evento Este evento es en colaboración con el DJ Marshmallow El cual ya ha tenido bastante participación en la comunidad de Fortnite Pero en esta ocasión se hará un evento especial En el cual se llevará a cabo muchísimas cosas Entre ellas desafíos nuevos para así obtener nuevos ítems y skins En el código fuente del juego se encontró un póster sobre el evento de Marshmallow El cual se llevará a cabo este 2 de Febrero en Parque Placentero El nombre de este evento es Festivos Los desafíos que tienes que completar son bastante simples El primer desafío de esta serie de 4 es Usa Keep It Mellow en el oasis del camionero En una heladería y en un lago congelado Aquí repito un paréntesis Keep It Mellow es un gesto el cual se lanzó gratuitamente tras la actualización 7.30 El segundo desafío consta de 3 fases Baila encima de Una señal de parada de camiones Eso como primer fase La segunda fase va de El nuevo restaurante de Burby Burger También baile Y fase 3 Baila en una etapa del concierto Como cuarto desafío Ah se me olvida que se puede editar esto Como cuarto Puta va otra vez Como tercer desafío Es el buscar un cartel sobre el evento Y como cuarto y último desafío Visita el lugar del evento Y pues bien Esto ha sido todo sobre el evento de Marshmallow Sigan el canal Para saber más sobre Fortnite